A mí me gustaba oír la música en la calle Ancha, pero bueno, no sé cuáles son los problemas que subyacen debajo de todo eso, si hay un problema de licencias, como se dice, pero a mí personalmente me gustaba oír a este señor tocar el acordeón. Yo ahí no entro mucho, no entro mucho porque no ando tampoco mucho por aquí por el centro y eso no pino mucho, pero bueno, supongo que si está, que será bien recibido, me refiero, vamos, no sé. No me molestaba, al contrario, o sea, el escuchar música, aunque sea en la calle, siempre viene bien, ciertamente, no me parece normal, pero bueno, pues cada uno tiene sus, como se suele decir, sus cadounadas, pero él no hacía ningún mal, al contrario, alegraba la vida cuando pasas por ahí la música, siempre viene bien escuchado. Yo creo que es una situación complicada, por un lado sí que es verdad que cuando estás paseando sí que parece que alegra y da ambiente, pero yo entiendo que a la gente que está aquí trabajando y que está viviendo todo el día les puede llegar a resultar molesto, es una cosa en la que hay que tener en cuenta todas las opiniones, es más complicado de lo que parece. Claro, lo que pasa es que se le ve tan simpático y tan sonriente que cuesta decir, joder, pues molesta, pero es probable que sí pueda molestar a alguien, ya te digo, es un tema complicado. Porque tiene mucha gente, a ver, que se mueva, yo no digo que toque o no toque, que de cierto ambiente a mí no me convence, pero es que a la gente que trabaja por aquí, que yo he sido de tiendas de muchos años de mi vida, dice que están hartos, que es que empieza con la canción en verano y abre la puerta, que se mueva y que dé paso a otros también que también tienen derecho. Él que cree que la calle ha enchado de él, porque lleva aquí años tocando el acordeón, en contra también de ese, que se mueva, que vaya para San Francisco, para el Espolón o para la Rúa.